¿Serviría para ti una mentoría en marketing? ¿En qué consiste? ¿Exactamente es caro? ¿Es mejor que un curso? ¿Te puede ayudar? ¿En qué te puede ayudar? Pues te voy a dar respuestas según nuestra mentoría y según lo que conocemos de las mentorías en marketing. Mi nombre es Juanjo Amengual, soy mentor en marketing y soy director de una agencia, B2Bpro.es. Nos dedicamos desde ya hace muchos años a generar leads y posicionamiento a empresas a través de estrategias, planes de marketing, mentorías y gestión de canales como LinkedIn o YouTube. Todo en marketing B2B. En este vídeo, en este podcast te voy a contar cómo funciona y si es para ti, para que sepas exactamente si es algo adecuado a tu proyecto. En primer lugar, una mentoría, en mi humilde opinión, debería ser individual, cara a cara, en persona, evidentemente con los medios digitales como pueda ser una videoconferencia a través de Meet, Zoom, de lo que tú quieras. ¿Por qué debería ser interesante una mentoría? ¿Y qué diferencias puede haber entre eso? ¿Hacer un curso o hacer una mentoría grupal o ir a hacer una formación o que te lo hagan? En primer lugar, una mentoría lo que es, es alguien que te acompaña, te ayuda, te hace ver las cosas desde otro punto de vista profesional y valida contigo todo lo que es la fase de un proyecto, lanzamiento o relanzamiento o simplemente un aprendizaje para tu caso concreto. Y ahí está el kit de la cuestión. Ese es un curso, si tú vas a un curso, hay un profesor, hay 20 personas, 30, 40, 50, espero que no más, porque todo se disgrega, se diluye en la cantidad de personas que están en ese curso. Ese profesor, por muy bueno que sea, no puede atender mano a mano contigo todas las necesidades de información y de formación de tu caso concreto. Evidentemente tiene que pasar por generalidades que en tu caso pueden ser mucha paja, que no es concretamente cosas que a ti te interesan, porque tiene que atender a 50 personas que son de diferente nivel, diferente sector, con diferentes problemas. Por eso el curso puede ser muchísimo más largo y muchísimo menos efectivo que un cara a cara directo con una persona. Quiero decir que una hora con un mentor es más efectivo que 50 horas con un curso donde hay 60 personas. Es como, pongo el ejemplo, como si fueras, quisieras jugar al tenis, es más efectivo ir con un profesional, un profesor de tenis una hora concreta contigo, dándole la pelota, que no esa misma hora contigo y 20 personas más, porque a ti te tocará una pelota de cada 20. Y además es muy probable que tenga que poner el nivel medio de esas 20 personas. Y tú puedes estar por debajo o por arriba del nivel. Por eso es más adecuado, ad hoc, hacer una mentoría en la cual esa persona está contigo viendo tus problemas, cuál es tu proyecto, visualizándolo y luego llegando a conclusiones contigo para que puedas llevar a cabo ese proyecto y aprendas a manejar los canales. En eso consisten nuestras mentorías. Desde b2bpro.es hacemos eso. Nos sentamos en un formato que es Google Meet o Zoom y con eso vamos construyendo contigo todas las fases para que vayas entendiéndolas. Si algo no lo entiendes, replicamos otra vez. Y además lo adaptamos a tu caso concretamente. Por eso es mucho más rápido, por eso es mucho más barato, porque realmente es más efectivo, más rápido y más barato si lo tienes en cuenta, que al final acortas los plazos y se te hace una mentoría donde se te forma y donde aprendes exactamente en ese proyecto, en esa empresa que ya tienes o en ese proyecto que quieres o ese aprendizaje que quieres llevar a cabo. ¿En qué hacemos en las mentorías nosotros concretamente? Bueno, ya hemos visto que es mejor una mentoría personal con alguien que sepa que tenga habilidades y que además te sepa transmitir y construir con eso. ¿Y cómo funciona? Yo te cuento cómo funcionan las nuestras. En las nuestras, pues normalmente en dos meses, normalmente es suficiente, lo que hacemos es una reunión o dos a la semana donde vamos construyendo desde la base tu proyecto, tanto si es un negocio que está en marcha como es un proyecto o tu aprendizaje. Y vamos llevándote sin paja según tu conocimiento y enseñándote paso a paso y validando. Sobre esa validación, necesidades de tu cliente, quién es tu cliente, descubrir, vamos a ver cómo conseguir llegar a tu cliente, etc. ¿Qué canales vamos a usar? Vamos a aprender esos dos o tres canales y lo vamos a hacer conjuntamente para que el aprendizaje sea multiplicado y sea exponenciable a muchísimo más, menos tiempo y más eficacia. Con un mentor además, normalmente tendrás la posibilidad de ese feedback directo y el mentor entenderá tu proyecto. Y cuando esté contigo, cuando estamos contigo, hablamos de tu negocio y vamos paso a paso haciendo entregables para que tú vayas fluyendo desde la base y construyendo hasta el conocimiento de lo que tienes que hacer para posicionar, captar leads o lo que sea tu objetivo de negocio o de aprendizaje. Con lo cual, resumiendo, es mucho más directo, más concreto, adaptado a tu nivel, más personalizado, más efectivo, en menos tiempo. Y posiblemente pienses que a lo mejor es un poco más caro que un curso. Evidentemente, si haces un curso a 50 personas, seguramente es más barato. Pero a la larga y a la corta, es menos efectivo y muchísimo más caro. Por eso, nosotros recomendamos desde B2Bpro.es las mentorías para empresas y profesionales, que a eso nos dedicamos, tanto si es para aprender, para gestionar, para relanzar o para hacer un proyecto y concretar los canales que hacen falta, las acciones que hacen falta para que ese proyecto triunfe y llegue a buen puerto. ¿Por qué, es una última pregunta que me suelen hacer, es mejor una individual, una mentoría individual en marketing, que una grupal? Lo he dicho anteriormente. Si tú te formas a través de vídeos, lo que haces es, tienes que zamparte vídeos que no cabe de otra forma. Son genéricos, porque que haces los vídeos y nosotros hacemos infoproductos, no sabe nada de ti. Tiene que abarcarlo todo y ir poco a poco, porque igual tú tienes un nivel de 5 y tiene que empezar del nivel de 1, porque no sabes si eres un nivel de 5. Por eso, tardamos muchísimo más en un curso. Aparte que requiere de una disciplina. Tú solo, durante dos meses, una semana, 20 vídeos, 20 plantillas, al final abandonas. Es el síndrome de diógenes digital. Y acabas teniendo dentro del ordenador las claves de 25 cursos de 10 euros, 30 de 100 euros, alguno de 500 y, espero que no, muchos de 3.000 y 4.000, que has empezado y no has terminado. O no has sacado conclusiones. Y eso frustra. En una mentoría tienes una persona que te persigue y te sigue hasta que llegues a los objetivos que te has marcado inicialmente. Sea aprender, sea lanzar o sea relanzar un proyecto. Por eso es más efectiva. Las mentorías grupales es una excusa para que el profesor que hace esas mentorías gane muchísimo más dinero y esté menos tiempo con más personas, el máximo posible, porque realmente son menos efectivas. Llámalo tribu, llámalo comunidad, pero tú lo que quieres es, primero, intimidad de tu proyecto, porque no te interesa contar tus debilidades o ese proyecto que a lo mejor alguien te va a posiblemente copiar. Por mucho que te diga, no, porque así puedo ver lo que hace este otro, cómo le corrige al otro, nada, no está adaptado a ti. Pasa lo mismo en las grupales que en las formaciones semipresenciales de muchas personas, que habrá gente de un nivel más bajo que te va a lastrar en tiempo. Y ese es un problema. Si quieres saber más sobre nuestra mentoría sin compromiso, en www.b2bpro.es, en la barra de mentoría o de WhatsApp, consúltanos y te informamos directamente de cómo funcionan nuestras mentorías en marketing para que te acompañemos y lleves tu proyecto a buen puerto. Nos vemos dentro, ante cualquier consulta. Hasta luego. Adiós. Adiós.